Gustavo, te presento, Juan Manuel Silva, creo que con él saliste campeón de turismo carretera. Yo lo hice conocido, Lema, cómo no me va a decir. Ah, mirá, bueno, el aire de ustedes. El Lema no existía, Lema vendía llave de luz. Lema vendía llave de luz y después le dije cómo eran las cosas y le hice ganar cuántos campeonatos del turismo de carretera. Lema. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Patito? Es verdad, es verdad, es con quien me inicié, con quien ganamos carreras históricas, campeonatos históricos. La verdad que es muy lindo poder escucharlo y ver la posibilidad que quizás en algún momento podemos volver a trabajar juntos próximamente, ¿no? Bueno, el Pato nos acaba de contar, te cuento, vos estabas metido trabajando en el equipo, le acaba de contar a todo el país por la pantalla de DeporTV que está motivado, que le gusta el proyecto, que está con todo para este año y que tiene ganas de volver a trabajar con vos y si se da las camionetas, bueno, se prende. ¿Qué le decimos a Juan Manuel? Que no está mirando en este momento. Que ojalá, por supuesto, es un desafío hermoso poder volver a contar con el Pato, con Guillermo, en lo que es las camionetas. Entonces surgió la idea de un patrocinante que tenemos los dos en común, que es Sergio Lifchi, que se le ocurrió la idea allá por diciembre, nos entusiasmamos, así que ojalá que se nos pueda dar. A Orteli también lo sumamos. Sí, la idea original de Sergio era que vuelvan a competir el Pato y Guillermo, que son dos pilotos con quien él tiene mucha amistad y quiere muchísimo, los acompaña presupuestariamente hace largo tiempo, tener en este nuevo desafío de la camioneta poder sumarse. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Pato, algo para decirle a Gustavo, ya le damos el ok, ya, quedó grabado. Que prepare la picada para esta tarde, última hora, y nos juntamos a hablar. Un cariño muy grande para todos los televidentes. Gracias, Juan Manuel, un abrazo muy grande. Y que se olvide de ganar este fin de semana porque te gano yo, Lema, no existís. Listo. Pato, Pato, vení a la picada y disfrutás, nada más, después jalo todo por mí.